Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy vamos a conversar sobre Gerencia y Salud. Por eso nos acompaña la doctora Nairé Sánchez, quien es médico gastroenterólogo. Ella también es endoscopista, terapéutico y tiene un programa en TN Radio que se llama Tu Conexión en Salud. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar acá. Mira, Nairé, nosotros consideramos que el cuerpo, cada uno de nosotros, es nuestra primera empresa. Por eso nos interesa muchísimo el tema de salud. ¿Cuál es tu enfoque gerencial sobre este punto como médico? Ok, bueno, primero como ser humano es necesario cuidar nuestro cuerpo, es nuestro templo. Y en la parte enfocada en el tema ya de médico, pues enfoco las dos cosas en que tenemos que preservar el bienestar biopsicosocial. Entonces, cuidando lo que entra en nuestro cuerpo para también cuidar lo que sale de él y dar una buena impresión a todos. Debemos cuidar la alimentación, cuidar el sueño, cuidar el trabajo, no tanto estrés. Entonces, enfocándonos en nosotros mismos podemos dar un mayor servicio, un mejor servicio a todos los demás. Y, bueno, gerenciar adecuadamente nuestro organismo. Una cosa que, sobre todo en nuestro país, preocupa mucho a la gente es el tema de la salud. Sobre todo porque estamos expuestos a muchísimos riesgos. ¿Cuáles serían tus primeras recomendaciones sobre todo frente a los riesgos a los que estamos expuestos actualmente? Bueno, en estas últimas décadas o en los últimos tiempos, hemos visto el repunte de ciertas enfermedades infecciosas que ya estaban básicamente eliminadas o erradicadas. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas actuales han hecho que ellas hayan repuntado nuevamente. Así como enfermedades carenciales, nuevamente vemos muchas personas con anemia. Y también la malnutrición, que es súper importante. Algunas veces los dejamos de un lado y es lo primordial. La nutrición actualmente es pilar fundamental para nuestra salud. Entonces, los pacientes que tienden a la obesidad, que son malnutridos, no porque estén gorditos, están saludables. Son personas malnutridas y eso va a disparar muchas otras enfermedades que incluyen sistema cardiovascular, metabólico y también la parte física y estructural, como bien después los dolores de espalda, dolor cervical, dolores en las articulaciones, rodillas, manos. Y bueno, básicamente... ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú puedas dar a una familia, por ejemplo, una familia que tiene hijos pequeños, adolescentes? ¿Cuáles serían ese, vamos a llamar, ese listado de actividades que deberíamos realizar de inmediato para hacer ese chequeo y evaluar cuál es la situación que existe en nuestra familia en este momento con respecto a la salud? Ok. Primero, ser consciente de que la salud es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces debemos cuidarnos y en caso de los padres cuidar a nuestros niños fomentando un hábito que no sea sedentario, actividad física, ejercicio físico, una buena alimentación, respetar las horas de sueño, prevenir las enfermedades asistiendo, por ejemplo, los niños a sus consultas de niños sanos y los adultos, las mujeres a sus consultas con el ginecólogo, en el caso del hombre al urólogo y en caso de alguna violencia en particular orientarse adecuadamente a cuál especialista deben acudir para que no gasten recursos de manera innecesaria. Sí, porque ahí hay algo que quizás debemos construir como hábito y es ese que tenemos de repente hasta con los automóviles. Las personas sí revisan su automóvil. La prevención. Y hay campañas sobre ese tema, pero quizás no hay una campaña o una preocupación manifiesta sobre hacernos un chequeo nosotros mismos con periodicidad. Tú mencionaste ese hecho. El otro hecho que mencionas es el de los hábitos, vamos a llamar de ejercicios, de actividad, el hábito del sueño. Por ejemplo, muchos niños emplean muchísimas horas con videojuegos, por ejemplo, están sentados o viendo televisión. Creo que es necesario que las familias venezolanas también elaboren su horario de actividades. Yo soy amigo de ese tipo de temas, pero claro, la flexibilidad familiar juega mucho en esto. Sobre todo el tema del descanso y el tema del estrés. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú das en cuanto a ese tipo de cosas? Los horarios, el manejo del estrés y las actividades que debe realizar la familia. Bueno, en el tema particular de los niños es un tema álgido para muchos padres. Yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos y es muy difícil restringir a ellos las horas de juego. Pero es necesario tener un poco de disciplina y dar unas horas al esparcimiento físico. Si es muy difícil, bueno, fomentarlo con algunos de estos tipos de juegos que son más interactivos y tienen un movimiento con la parte de kinestesia y eso los hace ejercitarse. Fomentar el hábito de lectura en los más pequeños también, desde pequeños hasta los más grandes. Y con respecto a la parte de actividad física, cada persona tiene una actividad física que lo favorece. No todos, por ejemplo, podemos hacer yoga. No está para todo el mundo. No todos somos fitness. Pero hay una actividad para cada uno y que esa actividad tú reconozcas en un corto tiempo, más o menos dos o tres meses que es efectiva para ti. Si en ese periodo no has reconocido y no tienes ningunos buenos resultados, déjala y cámbiala por otra. Dicen también que hay mucha información sobre el tema médico y quizás hay hasta mitos. En cuanto al tema de los hábitos, le di en alguna oportunidad que uno debe realizar un hábito durante 27 días seguidos para que se transforme en una costumbre ya, en una actividad adquirida. Sobre todo el tema del ejercicio. Entonces vamos a conversar sobre el tema del ejercicio. Y sobre todo de las prácticas que tú mencionaste, como el yoga, después de la siguiente pausa. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia todos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos punto com. Hoy estamos conversando sobre gerencia y salud con la doctora Nairé Sánchez. Estábamos tocando el tema de las prácticas saludables en la vida normal de todos. ¿Cómo deberíamos distribuir nuestro tiempo, descansar? Ahora bien, el punto relativo al ejercicio o los tipos de ejercicio que hay, hay unos que son más o menos recomendables y tienen que ver con la afición de cada quien. Sí. Ahora bien, tú particularmente practicas yoga. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste esa disciplina? Bueno, inicialmente la escogí como una búsqueda de una terapia. Algo, un escape psicológico por mi trabajo, por el estrés, por muchas cosas. Y me fue envolviendo y es más de lo que yo esperaba, ¿no? Generalmente la gente asocia la práctica de yoga con meditar y quedarse horas pensando y estar tranquilos y no hacer más nada. Es totalmente diferente. Esto involucra todo tu organismo, la mente te la tranquiliza, tonifica, los músculos, da mayor fortaleza, vitalidad. Y de verdad que el yoga me enamoró y desde allí tengo, ahorita tengo poquito tiempo, tengo cuatro años practicándolo, pero bien, bien constante en la práctica. Actualmente estoy haciendo un diplomado también para formación de profesores y es una experiencia buenísima. Y está muy bien. Yo creo que es una de las prácticas milenarias que ha demostrado efectividad, sobre todo para el tratamiento de diversos tipos de problemas. Tú mencionabas el tema del estrés o de dominar precisamente el cuerpo, que es nuestra primera empresa. ¿Qué piensas tú que el yoga puede aportar a la disciplina de una persona? Sobre todo para que se gerencie a sí misma. Bueno, el yoga nos sirve para lo que nos quiere servir. Para tranquilizarnos, para fortalecernos, para estar más seguros como persona. Hay ciertas posturas que te ayudan a vencer el miedo y a dar más seguridad. El hacerlas, como la parada de cabeza, por ejemplo, eso ya te habla de vencer el miedo y es una persona que está segura de sí misma cuando logra ese equilibrio. Otras posturas como son las de torsión, son excelentes para el sistema digestivo. Y el mantener flexible la columna siempre se ha asociado con mayor longevidad. Sobre todo también tiene que ver con la obtención del set mental más adecuado para enfrentar cualquier situación. ¿Es así? Es así. Y uno, bueno, sin darse cuenta con la práctica, ves como tus respuestas que antes solían ser más viscerales, son más calmadas. Respiras, se tranquilizas y a veces es necesario no responder en ese momento, sino dejar pasar. Es uno de los principios también de yoga. Cuidar lo que se dice y lo que se hace. ¡Qué bien! Nos interesa mucho para el mundo gerencial. Ahora, tú has hecho una fusión también. Es interesante que un médico también sea comunicador. Tú tienes un programa que se dedica al tema de la salud, que se llama Conexión en Salud. Sí, Tu Conexión en Salud. Tu Conexión en Salud. Sí. ¿Y qué temas abordas ahí y por qué hiciste eso? ¿Por qué sentiste la necesidad de comunicar estos temas de salud a la colectividad? Bueno, me pareció importante, pues por debido a mi profesión es como más fácil llegarle al público en general de patologías o de enfermedades que son muy comunes y a veces las abordan muchas personas que no son médicos y no necesariamente tienen el conocimiento para llegarles a todos, ¿no? Entonces trato de hacerlo en un lenguaje muy sencillo, de que pueda ser digerible, fácilmente digerible para todos, desde la ama de casa hasta los chamos que están en casa con la mamá escuchando el programa, hasta los ejecutivos y hablar de temas de prevención de enfermedades, de orientar el tratamiento de aquellas personas que ya tienen ciertas enfermedades o de buscarles algunas novedades o curiosidades médicas también. Empecé con programas o con micros, porque son apenas de un minuto, de mi parte, de la área de gastroenterología, con que me sentía más cómoda. Actualmente abordo otros temas, siempre y cuando haciendo una revisión adecuada del mismo, sin que se ofenda a los demás especialistas porque después me caen encima, no, pero tratar de que todo esté conectado en pro de la salud de todos. Claro, pero invitas también especialistas, me imagino. No, porque ahorita son micros nada más, los hago yo, pero bueno, siempre tengo la interacción con mis colegas en la clínica o en el hospital y les pregunto qué opinan ellos, qué tema debo tratar o abordar y siempre es algo bien dinámico. Una cosa que también genera mucha polémica son las informaciones relativas al mundo médico. Hay a veces contradicciones en cuanto a las fuentes sobre determinados temas. Por ejemplo, en algún momento alguna fuente indica que el café es negativo y luego dicen el café es bueno y así con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación puedes darnos para evaluar la información que sobre temas de salud y temas médicos nos llega? ¿Cómo evaluar esa información? Porque a veces no estamos preparados para evaluar ese tipo de información y simplemente la tomamos y la llevamos a la práctica. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los pasos para evaluar la información relativa a la salud? Ok, con respecto a cierta información, por ejemplo, de los alimentos, siempre el café o el chocolate que algunos a veces dicen que es excelente y otros mal, lo importante es el equilibrio. Mantener el equilibrio en la ingesta de ciertos alimentos, que sería el ejemplo, y no el exceso ni la restricción inadecuada de los mismos. Si vamos a la parte más científica, valorar de qué fuente viene, ¿por qué revistas científicas están avaladas? ¿Quién fue el autor de ese artículo? Si son estudios en una población de qué, de humanos, de animales, ¿está corroborada por quién? Bueno, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como profesionales. No darle validez a cualquier artículo que no tenga una fuente fidedigna y que el autor es primer trabajo que publica al respecto, ese artículo yo de inmediato lo dejo a otra parte y busco algo más serio. Y también, bueno, debemos consultar, por supuesto, a nuestros médicos. Al regreso, vamos a conversar sobre las recomendaciones que debemos ejercer todos en nuestras casas, en nuestros trabajos también, porque es necesario que apliquemos en salud también en nuestros trabajos. Ya regresamos aquí, Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Y concluyéramos en las recomendaciones que tú consideras las más indicadas para que mantengamos la salud y tengamos también empresas y emprendimientos más productivos. Comencemos por cada persona. ¿Qué deberíamos realizar? Ok, primero salud mental es importante, cuidar la alimentación, cuidar los hábitos diarios, incorporar la rutina del ejercicio físico, respetar las horas de sueño y tener buena interacción social. Eso nos hace individuos más felices y productivos. Y a las empresas, ¿qué recomendaciones le darías tú a las empresas? Sobre todo para que tomen más conciencia sobre la salud de sus trabajadores y para crear ambientes más productivos en consecuencia. Yo creo que es fundamental actualmente incorporar servicios de nutrición en nuestras empresas, sobre todo aquellas que tienen tiempo completo, donde sean evaluadas por un nutricionista y éste les dé las herramientas adecuadas de aprender a comer a aquellos trabajadores. Y así vamos a prevenir muchas enfermedades, empezando por la obesidad que da pie a muchas otras cosas. El tema también de las prácticas deportivas que hemos recomendado aquí, es también una actividad que crea el espíritu de equipo, hace que los equipos se fortalezcan. Pero también indicaste tu práctica personal del yoga. ¿Por qué consideras que el yoga puede también ayudarnos? El yoga es maravilloso. El yoga nos va a dar una conexión mental, física y espiritual. Y va a ser un individuo que sea más seguro de sí mismo y también te va a dar los beneficios que son a nivel físico, obviamente. Y en aquellas dolencias, también osteomuscular, son muy buenas en toda la parte digestiva. Y bueno, en fin, yo siempre lo voy a recomendar. ¿Qué recomendaciones nos hace, sobre todo en el tema del yoga, para respirar adecuadamente? Que nos puedas demostrar en este momento. Bueno, lo hice en la práctica cuando venía conduciendo en las escuelas de Caracas. Respiración nariz-nariz. ¿Cómo hacerlas? ¿Tú puedes darnos esas indicaciones en este momento? Sí, es bien fácil. O sea, siempre con la boca cerrada, que generalmente en otras actividades físicas respiramos, inhalamos por la nariz y expulsamos por la boca. En el yoga, respiración nariz-nariz, porque eso nos va a permitir que el aire entre purificado y salga también a eso. Entonces, inhalamos en algún tiempo, contamos mentalmente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, podemos retener en cinco, como una respiración cuadrada. Exhalamos también por la nariz en cinco y volvemos a retener. Eso es uno de los tipos de respiración y nos va a hacer que nos calmemos. Nos ayudan las colas. Nos ayudan las colas. Sobre todo en el entrenamiento. Y finalmente, Naira, quisiera que nos explicaras tu caso personal, porque creo que las conductas exitosas debemos modelarlas. Tú construiste tu emprendimiento comunicativo y has unido la medicina, la salud, las prácticas deportivas y la comunicación. ¿Por qué consideras que ha sido útil para ti ese emprendimiento? Esto para todos los emprendedores que nos ven en nuestro país. Y bueno, fundamental es que nos guste lo que hacemos, ¿no? Amar nuestra profesión y eso lo vamos a irradiar a todos y así vamos a ser mejores seres humanos, vamos a ser mejores profesionales y cada vez más buscando la excelencia. Bueno, muchísimas gracias, Naira. No, gracias a ti. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. A continuación, vamos a ver nuestro interesante microproductivo. Es muy importante planificar. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito, fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello. Detrás de cada logro existió un plan. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planificar, más pronto sucederá. La visión sin ejecución solo es una ilusión. La filosofía de las personas prósperas versus la filosofía de las que no lo son, es esta. Quien es próspero invierte su dinero y gasta lo que le queda. La persona antieconómica gasta su dinero e invierte lo que le queda. La filosofía de las personas prósperas versus la filosofía de las personas prósperas. Gracias por ver el video.